Música Así al ritmo de zamba, el ídolo, el goleador de la selección peruana Paolo Guerrero apareció Y es que este bailecito con harto ritmo que se metió Guerrero Es parte de una entrevista que brindó al ex mundialista argentino Juan Pablo Sorín Estamos con Paolo Guerrero, va a empezar nuestra charla porque no es entrevista No podemos contar los bastidores La conversación con el popular Juan Pizorín se dio en Buenos Aires, Argentina Donde hace un tiempo se encuentra el capitán de la bicolor Paolo se mostró relajado y pícaro en esta entrevista colorida por redes sociales Estoy con este fenómeno con Paolo Guerrero, estamos en Buenos Aires ¿Estás seguro que te hacen live? Sí, dice vivo Hablo de todo un poquito, hasta del tema del que todos los hinchas quieren saber Paolo, mucha gente preguntándote, ¿cuándo se termina el asunto del doping? Si pudiera dar una respuesta lo haría ya, mañana Sí, no, espero yo poder resolverlo lo más pronto posible No tengo una fecha definida con mis abogados Ellos son los que me indican, los que me informan Durante esta charla, muchos seguidores preguntaban a Paolo si jugaría para el River Hay gente preguntándote, ¿jugarías en River? Otro hincha de Cruzeiro, bueno, empiezan a sumarse todos y lo tiene a Paolo Guerrero en exclusivo Y es que hace unas horas, los medios argentinos soltaron estas imágenes Al depredador realizando trabajos físicos especiales al margen del oficial Estas son imágenes de Paolo Guerrero en sus entrenamientos, digamos, al margen del oficial en Buenos Aires, en Argentina Equipo verde contra equipo sin chaleco Paolo Guerrero jugaba para el equipo sin chaleco, ahí lo vemos regresando Es una trichandita, digamos que no es el entrenamiento previo a un mundial Pero se está acondicionando, siempre es bueno que toque pelota A ver, ¡oh! Casi donde la pone Increíble el remate de José Paolo Guerrero Siguiendo con la entrevista, el goleador respondió preguntas de Slam Sí, y es que muchos querían saber qué música era la de su preferencia Y hasta sus platos favoritos Vamos a hacerte una más fácil Reggaetón, reggaetón o salsa Difícil, ¿eh? Salsa, porque obviamente mi familia siempre ha escuchado salsa El reggaetón es lo que se ve hoy en día Tengo muy buenos amigos que cantan reggaetón Así que, bueno, es lo que yo escucho Más, pero la salsa es algo que nace ya en Perú, en mi familia Lo que desde chico siempre he escuchado Por más que yo no mismo lo escucho hoy en día Pero desde mi familia, desde mi raíz, siempre he escuchado salsa Arroz con frijoles, sería arroz con feijón ¿O un ceviche bien hecho, caserito? Los dos Es complicado Porque me comería, yo sí soy todo Me comería ceviche antes, de entrada Y frijoles de planta de fondo ¿Y de postre? ¿O no es un dulcero? No como postres, pero sí podías, así por ejemplo Salgo de vacaciones, un volcán de dulce leche Bien, acá estás en el... O un tres leches A ver, ahí no, 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 no Aunque no sabe bien cómo es, pero debe ser pesado Guerrero también mostró uno de sus tatuajes Y contó que sí le gusta que lo llamen depredador Paolo es perfecto para contarnos un poquito de los tatuajes En esta nota de color Las preguntas importantes las van a ver después por la tele Contame alguno de todos esos tatuajes y por qué, Paolo Ah, solamente que te puedo mostrar ese Bueno Ya saben el significado, soy muy creyente, soy religioso Así que espero que me siga cuidando O me va a seguir cuidando de todas maneras Y tengo mucha fe que esto se va a resolver lo más pronto posible Muchas gracias a todos los que participan Ahí les mando un abrazo también Paolo Guerrero El 9 de Perú, el ídolo de la selección peruana Goleador, archiliero, depredador ¿Te gusta que te digan depredador o no? No, normal, o sea, ya lo suelo escuchar frecuentemente Ya está Ya está Ya está Sí, ahí estaba Paolo Después de mucho tiempo Se anuncia que toda la entrevista con otras preguntas se soltará para un programa argentino Por lo pronto lo pudimos ver así Zambiando de lo más rico tu mundo Aquí se encuentran No, brec No, Marcelo No, has 38 No 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 ¡Suscríbete!